Música Vamos a entrar a una de las mazmorras Está excavado de la montaña de la Alhambra que se llama en árabe la montaña de la Sabica en las crónicas nos hablan de que se cambian gente importante, militares importantes o políticos importantes por incluso alguna fortaleza ¿Por qué es interesante ver en un lugar como el Conjunto Mundial de la Alhambra? Precisamente por eso, por el contraste entre una vida lujosa una vida llena de placeres apenas dos o tres metros por encima de nuestras cabezas y sin embargo debajo hay un mundo de contraste, un mundo oscuro Hay una finalidad evidentemente de los sultanes que quieren perpetuarse a través de los siglos desde el punto de vista epigráfico es importantísimo porque yo diría que es casi imposible poner la mirada en algún espacio donde no haya epigrafía Estamos en un sitio emblemático como es la Fuente de los Leones de tal forma que por encima de la cabeza de cada león doce cartelas que se corresponden con doce versos siguiendo el sentido de la aguja del reloj podríamos ir leyendo el poema de doce versos Este proyecto lo que viene a poner es un punto final a un camino que se empezó hace muchísimos siglos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!